Bueno mi gente, continuamos con más de Confederación Musical Radio. Acabamos de escuchar ahí un tema durísimo que está sonando heavy, el tema de Torrucho. Rochi Herrera. Gracias Presidente, se me estaba olvidando. En la cabina tenemos, por si escuchan, aparte del aire, tenemos un abanico, porque la calor está muy fuerte. Entonces el abanico a veces hay que apagarlo porque sale... Y no quedamos nada más con el aire. Bueno, el día de ayer, Químico Ultramega sube un post diciendo, yo no soy rapero ni de embocero, soy un extraterrestre, rico lejos. No entiendo eso, será como rico lejos, que él quería poner, pero puso rico lejos. Bueno. Creando palabras. O quizá un error, falta ortográfica. Entonces dice, le da mención a Bubas King, frenamos más feo que Jason el viernes 13. Dímelo, arroba musicólogo el libro. Ya esto está pegado. Pero esto está pegado, ¿no verdad? Dímelo, dime, arroba buloba, solo faltas tú. Vamos a quitar el, ese, la terío de la calle, o sea, como la terío de la tienda. Es lo que puedo apreciar. La terío de la calle, llamarlo bombero. Dime, y le da mención a otra persona, David Danger RD. Bueno, ¿qué pasa? Con esto, un musicólogo, lo que hace, y da, perdón, químico, lo que da a conocer es una colaboración que viene. Oigan esto. Esto viene, viene algo para la calle, entre ellos tres. Qué bueno que hay unificación. Ustedes saben, Vanessa, presidente, que musicólogo, químico y ultramega tuvieron una guerra hace un tiempo. Tuvieron, tuvieron esa diferencia musical. Musicólogo y buloba también hace un tiempo. También la tuvieron, buloba y químico, son tres raperos, están haciendo de embobo ahora, try, están haciendo otro tipo de género, de, 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 de color, ajá, de, de, de música. Pero realmente son raperos netos, y los tres han guerreado, y los tres son duros. Pero oiganlo aquí de nuevo. Oigan qué mía. Bueno, esto es anunciando una colaboración. Ya musicólogo habló, dijo que, que, que va a montar, eh, falta mi hermanito, buloba, buloba, buloba no ha dicho nada, quizá por el trabajo, pero yo sé que de que él se va a montar, se va a montar. Esto es donde Bubaskin, que está teniendo ahora mi mito de los colores, muy duro Bubaskin, buloba se encuentra fuera del país. Buloba está en Estados Unidos, quizá por eso no ha podido montar, y esto fue ayer que se, que se dio a conocer. Por eso, quizá no ha podido montar. En la semana cuando llegue, monta. ¿Qué ustedes opinan de esta colaboración? Un, un dembow picante para la calle, entre el químico ultramega, buloba family, y musicólogo el libro. Yo voy a hacer una pregunta, por favor. Y tu opinión también, por le darla. Sí, no, mira, a propósito de todo esto, yo quiero saber, porque tú estás más informado que yo, musicólogo se hizo la operación de, de los cuadritos, que ahora se hace en los famosos. No, no, musicólogo hace un tiempo que está en el gimnasio, y está dándole a los hierros. Sí, sí, verdad, porque se hizo una sesión de fotos muy bacana, ahora que, ¿sabes verdad? Enseñando fácilmente. Todo, baby. Yo lo vi con cuadritos. Y lo vi con más para abajo, de acá, pero no te fijaste más para abajo. Es que yo no me vivo fijando en eso, no te digo. Lo único que yo tengo, es lo único que él tiene que yo no tengo, es lo único que dándole a los hierros más para acá. No, dándole más para acá. Ahí. Es cuarto y cuadrito. Ya, es lo único que es musicólogo, es musicólogo con mi hermano. Pero tenía un tiempo, musicólogo, haciendo dieta y puesto para el gym. Qué bueno. El que quiera puede hacerlo. Se está viendo el resultado. Mira, y eso mismo es para ti, mi amor, ¿eh? No, no, yo no. Yo no. Nadie nunca me va a ver a mí en un gym. Pero, hábleme de esta colaboración. No, sí, porque te está saliendo del tema. No, no, está bien. Yo dije que iba a hacer una pregunta. Se ve bien el negro, se ve bien el negro. Ahí sí. Ahí sí. Que se cuide por la niña. Ah, no, 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 tampoco así, ¿no? No, porque está rubia de oro, parece que es musicólogo. Dale, dale. Mira, mira, yo pienso que es muy bueno que se unan los chicos que dejen a tirar a la niña, porque al final lo que más dejan en el género urbano es cuando ellos se unen, se apoyan entre sí y colaboran, o sea, crecen todo. Yo te ayudo a crecer, tú me ayudas a crecer, pero cuando están con esa tiradera, ¿no? Porque es que a veces le bajan los seguidores, a veces los seguidores nos cansamos de ver lo mismo. El público discute mucho y pelea mucho. Un ejemplo, no, que fulano esto, que fulano lo otro, el dime y directo, y por ahí vienen hasta agresiones y en ocasiones hasta pérdidas de vida humana. Yo creo que es bueno que la unificación, que estos muchachos estén haciendo temas juntos, sería un palo. Claro. Sería un palo. Vamos a poner de nuevo el tema, un poquitico, porque lo único que ha subido algo es químico. Vamos a poner un poquito de nuevo, para que la gente pueda apreciar. Espérdense. Esa es la parte del musicólogo, el coro. Espérdense, porque aquí YouTube me da un tupo, ¿supiste? Dale, químico, quiero tu verso. Vamos ahí, ahí viene el verso de Químico. Espérdense, porque YouTube... Duro. Viene duro esto para acá. Yo, mi opinión personal, mi opinión personal... Dale, presidente. Es que tienen que hacer más colaboraciones. Y no hacerla y tirarla. Tienen que hacer las colaboraciones, tienen que apoyar, tienen que invertir, tienen que ponerse de acuerdo en qué fulano va a mover, qué tipo de... Porque tú sabes que para pegar un tema hay que hacer mucha, mucha diligencia. Hay que ir a emisoras, hay que invertir en variados. Sí, variados, páginas, redes... Hay que ponerse de acuerdo, y más que ellos son tres, son tres que la tienen. Sí, los tres, muy duro. Demasiado duro. Tienen que hacer una unificación y hacer un trabajo que lo que vienen siguiendo el género... Porque hay muchos nuevos talentos que también lo están haciendo. Claro. Se están uniendo, aunque un ejemplo uno no lo oye, pero están haciendo su diligencia, están haciendo su trabajo. Y si ven que hay unión arriba, dicen, no, pero vamos a llegar porque están dándole fuerza al género. No tienen que estar hablando y que no, porque yo soy mejor. No, no es que tú eres mejor. Haga su trabajo y sigue. Después que... Porque está leyendo un poco del tema de Capi, escúchame. Dale. Jordan en su tiempo, él nos decía que era el mejor. El público era lo que lo decía. Cuando él hacía el trabajo, la gente decía, tú eres el mejor. Él nunca lo dijo. Él hacía el trabajo, ganaba las finales, que llegaba a las finales, ganaba. Y él no estaba diciendo que no, que yo soy el mejor. El público, los seguidores, los fanáticos, decían que... Y todavía lo dicen. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, la gente del género urbano. Hacer el trabajo. No decir ustedes que yo soy el mejor. Hacer el trabajo y que el público se la dé a usted. El público se la dé a usted. Y le diga, tú eres fulano. No diga que yo soy... Como dice mucho, yo soy el papá, que otro dice que yo soy la mamá. Otro que dice que es rey, otro que dice que es jefe. No, tiene que esperar que el público se la dé. Haga su trabajo y siga trabajando, trabajando, trabajando. Que hoy llegará su momento, que se lo dirán. Bueno, así es mi mejor. Es difícil, es difícil, pero se la tienen que dar en un momento. Como se la están dando estos tres. ¿Me entiendes? Que todo el mundo se la da. Así que vamos a continuar con más de Confederación Musical Radio. Presidenta activo del Capo Music, Vanessa Rosado. Vamos allá. Gracias. Gracias.